Música 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 Aldair vs Letra Música Esto va a estar no bueno, buenísimo Música Solta ese bill Que bueno suena Que bueno suena Ya Que bueno suena Pa ver que sale en esta vaina Letra improvisa en este campamento Estamos componiendo música pa gente sin talento Que solamente puede ser intérprete Tu sabes que yo vengo y te derrumbo los cimientos Entro en 3, 2, 1 Yo pago siempre al precio justo Te encampeo cuando me escondo en el arbusto Disparo pa tu cara rapeo a mil segundos Y cada rima que suelto le da la vuelta a todo el mundo Lo justo es que yo gane este conteo Porque he ganado todas las batallas de este torneo Pero bueno al final esto se define en rapeo Por esta gente que esta aquí hoy en día me la creo Cuento con mi gente con este apoyo que imparto Pome este vida hermano que llego en el acto Pome cualquier pista que resalto Lo cierto es que la torta es grande por eso es que siempre la comparto Usando la palabra dulce la anterior Antes que me llame la atención diciendo que no soy improvisador Yo no soy un tibio soy un rapero consciente Que cuando rima hace que el ambiente se ponga caliente Entre nosotros no hay fraude ni deudor Aquí solamente hay cultura y también amor Rapeando todo el tiempo bien hardcore De punta a punta hasta que esta vaina pase al ecuador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que bonito es rapear con una letra, la L adelante Yo recuerdo que nos conocimos desde antes Niños del Ande rapeando en el parque en Bogotá tirando sangre Entre recuerdos me acuerdo que ya no estoy cuerdo La solución al problema es que me dejen absuelto He devuelto lo que invierto Me he dado la vuelta al mundo Y después me devuelvo Porque la solución está en mi casa Con mi figura materna Aunque no esté mi figura paterna Disfrutar del suelo Dice meta que es mi padre Y mis hijos no tienen abuelos Hoy juego de local o parto de local Manito con la locality Me meto en el mood fatality Mi columna vertebral Está lista pa' caminar Un verbality Actitud Manito Tengo defectos de virtud Virtudes de defecto Dialecto del hood Hoy vas pa' la caja Es ata-out Check my nigga Rompo la liga Estoy roto Y no por eso He vaciado mi barriga Lo de arriba no se siente abajo Pero el juego del esclavo No lo entiende del de arriba Tiempo ¿Qué empieza a preguntar? Dóelo yo Vos empezó a preguntar Letra, ¿no? Fuego Pregunta de letra ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Soltanme Estamos todos listos Estamos todos listos Estamos todos listos Dale, dale, dale Que no se descaiga esto Que no se descaiga el perro Vamos Soltá ese bide una vez Te lo pido por favor Mano arriba Mano arriba Y se lo damos en tres Dos Preguntas Dime de corazón ¿Qué se siente estar rapeando en tu casa? En principio es algo que se disfruta Tanto tiempo Que rapeaba solo en Barraza Y esta gente del ambiente de la plaza ¿Qué otros raperos de Panamá me podrías a mí presentar? Demasiado Es más, por tres podemos empezar Allí está Rapaz Muchos en otro lugar Y yo sé que ese man es cultura nacional Ok ¿Qué opinas de la cultura general? En principio que no hay todo Debes saber este man Me quieren que sepan todo O poder culturizar Pero se expropian de tu cultura Para no querer enseñar Ok ¿Y cuál sería tu comida favorita? Depende, compita Cualquiera Me gusta el arroz, compita Con arroz de afuera Pero lo bueno es que la comida se complica Si alguien viene por primera vez ¿A qué playa lo invitarías? A Punta Urica O a la desguandilla A donde quiera Una de noche o de día ¿Tú conoces alguna? Te llevo si la sabías Fuego Hermano, ¿cuál es tu segundo nombre? El mío Aldair y después Under Un rapero que se esconde Atrás de cualquiera Que le ponga un sobrenombre ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Va la ría! Y si nos vamos en Tres, dos Manito, ¿qué se siente tener tantos años en el mainstream? Mano, es un beta demasiado grande, papi Te hablo claro que yo he rapeado sin usar lápiz Pero solo es por Dios que hoy en día me encuentro aquí ¿Y en qué liga te has sentido mejor? Bueno, hermano, en esta liga porque es la liga del color, del sabor, del amor, del verso Que no es tan hardcore, sino que cada persona sale a representar su folclor Y que sientes que te presionaba antes en Colombia Marico, no sé, a lo mejor pensar que alguien me odia O decir que yo no vine pa' acá a hacer historia Al final hay que superar tanto los traumas y las fobias Después de lo que has ganado, ¿qué más sigue? Hermano, no sé, quedarme otro año en FMS Caribe Volver a representar o mantenerme como líder Y no hacerlo por trofeos, sino por los que me siguen Una pregunta, ganarte la paz mental Depende, hermano, como tú lo puedas tomar Porque yo soy una persona que no se toma nada personal Y si gano o pierdo siempre en la vida, me ha dado igual ¿Hay algo que le quieras decir a mi país? Coño, bueno, que les agradezco mucho por estar aquí Porque son dos fechas seguidas que están escuchando Free Y aún en sí tienen apoyo tanto pa' Aldair y pa' mí ¡Tiempo! ¡Voyan, por fin, un kickback! ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Vamos! ¡Qué buena dupla, loco! La re-flashé, loco Che, fuerte aplauso a los dos, loco ¡Qué buena! ¡Qué buena energía! Muy rapera, boludo Muy hip-hop Bueno, ahora se vienen los minutos ¡Ay, ay, ay! Se vienen los minutos libres Y ahora sí, si quiere que esto fluya Quiero a todo el mundo con las manos arriba Le pido, por favor La bendición Para todos DJ ¡Solté ese beat! ¡Dale! Yeah, yeah La mano acá Yeah, yeah La mano acá Yeah, yeah Ja, 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 ja ¡Mano arriba! La mano acá, yeah ¡Dale! La mano acá ¡Mano arriba! Ya tú sabes qué Ya tú sabes qué Ya tú sabes que yo rapeo de una forma bacana Letal siempre improvisa casi toda la semana Quiero ver la gente arriba Vamos a ver a los panas Porque tengo ganas de lanzarme hoy a una genkidama Para elevar el ki Ya tú sabes que se encuentra aquí Letra que me sé Panamá representando a su país Porque nunca abandono mi raíz Ni tengo que jalar bolas para que hablen de mí No ando en esa Los míos son rimas con destreza Que cuando me escuchas te da vuelta hasta la cabeza Ni siquiera tienes que gritarme una cuarta La gente queda esperando porque sabe que aún falta Y quieren escuchar Esta mierda es como un cuento Palabras que me salen No se las llevará el viento Esta vaina siempre va contra marea y viento Y vengo construyendo mi casa desde los cimientos Y tú sabes que no miento Yo no soy una persona que anda perdiendo el tiempo Por eso yo vivo derrochando mi talento Lo que me gusta de la batalla es el argumento El conocimiento La gente inteligente Que siempre improvisa y se ve en tiempo presente No esos raperos que rapean Y dicen que tienen buenas ideas Y son la misma mierda siempre Ya basta Esa mierda me desgasta Ya es hora de que representemos personas nuevas Que sueltan rimas como un piloto de Al Qaeda Dispuesto a morir por la misión que hoy nos queda Tú sabes Entra siempre agarra rima y lleva Esta vaina le da vuelta a toda la moneda La gente que aquí está Son las personas que quedan Y mira lo importante que se ve toda esta rueda Es mágico No somos 20 mil personas Pero igual no funciona Yo rapeo en esta zona Letra rima y la detona Y vengo a improvisar Mira el poco de palabras Cómo van a puntuar Yo lo entiendo Si de repente se les escapa un punto Porque yo sé que ustedes están vacilando el asunto Pero igualito esto es contenido de adulto Cada vez que llego represento en este asunto Un, dos, tres Ya tú sabes quién es Letra que me sé Haciendo improvisación Mientras Micio baila yo le meto cabrón Ya tú sabes que yo tengo el don Felicitaciones para Altair Y también para mí Vamos a ver quién sale canción Yo no sé si esta mierda fue una Un minuto o una canción Un minuto Una canción Manito antes que te presentara Te conocía desde antes de tus minutos de presentación Gracias a mi país Por respetarlo y ponerle tanto corazón Porque hace falta mucho hipo Y eso es lo que más sobra dentro de mi nación Muy bien que construiste desde el cimiento Esa ideología se te copia Por razones obvias Que quiero llenar todito el cornucopia Yo también de niño Perdí el cariño Me fui de mi casa a vivir con mi novia Porque antes de la mansión de mi madre Prefiero una choza Pero que sea propia Manito Yo también he dado paso Entre tanto atraso Y he entendido que a veces No hay abrazo Y hay que caminarse a descalza Qué bonito que en casa Tú también te sientas como en casa Panamá tiene una ley Que se llama crisol de raza Donde cualquiera puede llegar Disfrutar Dale manín Ahora yo te quiero preguntar Acá Pa' que en tu minuto Tú puedas contestar Altair Cuando tú llegas allá Y has de ganar tantas cosas en sí Se te devolvió la paz mental Que tú debiste Para ganar en las batallas de free Te digo Estoy en un momento muy oscuro Que acabo de pasar desde el 2023 Discúlpeme Si las veces que querían verme ganar En ese momento Yo no las gané Manito Me siento tan vacío Cuando batallo y no me expresé Sé que eso no le gusta a la gente de España Pero hago lo que quiero No lo que ellos quieren Que yo quiera hacer Yo sé No Última Se lo voy a explicar bien Hago lo que quiero No lo que ellos quieren Que quieran hacer ¿Me estás entendiendo? Manito Yo soy más persona Incluso que nivel Me deshago entre hojas Y después asunto el poder No hay disputo Ni paradojo Porque el key alcanzó su nivel El último Tiempo 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 Señoras y señores Estamos viviendo algo Icónicamente muy lindo Así que se viene el minuto de respuesta El de vuelta Que viene Aldair Pero esto loco Quiero que sea un minuto increíble Así que levantá tu mano Levantá tu mano Y deseemos que sea un minutazo Dale Solté ese beat Si no es biche ¿Quién más va a poner el compás? ¿Me sé? Otro imbécil Que en el compás Dejo estéril Que se rompa MC Yo me siento Y me siento Y me siento Después que vomito Los mons Pagaries O sea que libero El nervio Llevo seis meses Leyéndome los proverbios Quiero ser un sabio Pero vuelvo y hago lo de los necios Manito Las bestias no han vivido en el asedio Veo bestias adentro de la demencia Miro a la luz Busco violuminiscencia Vio luz y esencia La luz cuando me miró Me dijo Jesús tiene tu esencia Le dije Yo cargo una cruz Que me lleva hasta la demencia Mi ataúd No es una competencia Mi ataúd No es una competencia Y me bajo de esta liga El día que pierda la esencia Manito Soy muy rapero Manito Yo soy muy rapero Pa' batalla de freestyleero Porque antes de insultarte Primero respeto al pionero No me importa decirte cosas que te han dicho Y decirte loco, loca Ni mamabicho Deje vivir repetirte todo lo que a ti te han dicho Prefiero ir satisfecho Y respetarte porque ¡Han hecho! ¡Buena! ¡Malo arriba! ¡Malo arriba! ¡Tres, dos, uno! Respondiendo a lo que me dijiste ahorita Que no sé si pude cacar Lo bueno hermano La vida tiene lo bueno y lo malo Ganar o perder No es algo que te suba el intervalo La felicidad es una decisión Y vivir ya es un regalo Eso es todo Lo que yo te puedo decir Al final las batallas, mano No dejarán de existir Yo me subo aquí Y rapeo para los tuyos No me bajaría por mi esencia Lo defendería con orgullo No le pares a eso Si ganas o si pierdes Que la vida Tardo o temprano Las cosas te la devuelve La calle es para el valiente Aquel que resuelve El que va por la vida Fluyendo sea negro o verde No importa el color Sino el color que tiene el ojo Yo cuando rapeo Soy como un flash en inflarrojo Arrojo las palabras Sin colocarla en la hoja Puedo decirte hola Puedo decirte aloja Donde sea El idioma lo inventaron Para adoctrinar la lengua Así que yo no quiero Que esa mierda a mí me detenga Yo rapeo Y parto cada instrumental Y el rap se demostró Que esto es un idioma universal Como será tal Yo rapeo bien genial Clamando raras Demostrando que esta mierda No es temporal Es algo bien real Que vine a disfrutar Hermano Esta vaina no es un arte marcial Ni que es más tenea El que tenga más ideas El que fluya en la pista El que para frasea Yeah ¡Para! ¡Fuerte ese ruido! Gracias Muy buena batalla Me van a volver loco Estos pibes Me van a volver loco Estos dos Bueno Deluxe Hagan lo que quieran Pero es deluxe Es deluxe Bueno hermano Cuando te digo Que defiendas lo tuyo Es porque al final El rap es poesía Y la verdad Es una sola Y se descubre Al final del día Yo hubo un tiempo Que me desmotivé Casi que todas las perdía Pero me di cuenta Que no debían divertirme otros Sino lo que yo hago Es lo que realmente A mí me divertía A la mía No te entendí Y creo que Ese es el ¿Te entendí? ¿Verdad? Hermano ¿Te entendí? A ver lo que entendiste Y creo que ese es el ejemplo De freestyle real Ok De que entendiste Que no debo buscar En otra vida Lo que debo tener En la mía Ahí va Ahí va Ahí va Claro que sí La verdad es solo una Incluso en las batallas De improvisación El problema empieza Cuando Tratando de cambiar La verdad Todos pelean La razón Aunque sin embargo Esto también es un vacilo También es buscar La rima oportuna Porque hay gente Que se viene a veces Hasta de temprano Ni siquiera desayuna Ya todos sabemos Que al final del día La verdad es solo una Y una de las mentiras Más grandes Es que el hombre Fue a la luna ¿Está claro? Yo creo que eso No fue una mentira Tan oportuna No Porque Yo la conocí En un cipher Con seis lunas Para mí La verdadera mentira Que por encima de esa No va ninguna Es que Nicole No me prefiere a mí Por encima de Peso Pluma Tremenda data Que lanzaste Sobre el tema De esa chama Pero no hablaré De eso Porque el pana Tú no es mi pana Así que Vamos a bajarle Al drama Vamos a romper El perro Que el deber nos llama El deber nos llama De donde te zapa el sangre Ya sé que hay sangre En el under Y en el hambre En el one number En el number one Dile a Lin Juan Que hoy si él quiere Te puedo sacar la sangre No puedes sacar la sangre Eso sería importante Pero realmente Hay que batallar Para el expectante Que está aquí delante Esperando algo impresionante Que por lo menos Los dientes Queden pegados en un guante Que los dientes Queden pegados en un guante Como Como antes Lo hacía Durán En el parlante Yo no soy el Durán Ni soy del tiempo de antes No quiero ser boxeador Yo nací Para ser cantante Para ser cantante Hermanos Para serte sincero Ustedes tuvieron a Durán Nosotros a Lin Caballero Pero el pana se colgó Pues tenía un problema Y lamentablemente No pudo representar la escena Hermano Que descanse Es pali Caballero Yo sé que Como él Fueron más de mil caballeros En Venezuela Tienen a Manuel Calero En Panamá Influencia de maldad Con Calero Yeah Verga No sé cuál es ese Calero Pero si algún día Me lo presenta Yo puedo decir algo más certero Igual sigamos adelante Pues somos raperos Y aunque pase lo que pase La verdad es lo primero La verdad es lo primero Me lo dijo un misionero Después otro rapero Que se apellida Calero Manito son las caras Que se comparan del guero Aquí es quien lo hizo No quien lo hizo primero Así mismo hermano Porque yo a veces pienso Hay panas que le dicen Estos conviven Que son esmenso Y que No tienen argumentos Ni son nada tenso Pero también hay que valorar Que ellos están haciendo un esfuerzo Están haciendo un esfuerzo Por ellos se describen Por discernir Que no se las escribe En las otras ligas Los raperos streamean En nuestra liga Aquí no hay ni un streamer No hay ni un streamer Eso se observa Porque al final Aquí hay puras leyendas Hermano Y esa vaina se observa Aquí todos los jueces Son una lacra Menos Tesla Que vale verga Te lo juro por mi madre Yo odio a Tesla Hermanito Yo también odio a Tesla Si ustedes supieran Lo que más es Ese hijueputa De la verga Se la paso haciendo Me bullying Ese carajo de mierda ¡Tierda! ¡Tierda! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Letra! Tierda! 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 Tierda!